La espera fue breve La canción floreció El invierno fue leve Pero nos congeló Voy por la calle cantando El cielo está pintado De un color que me guardo Para no olvidar jamás Y otra vez recorrer y perdernos Andar flotando entre los limoneros No percibir que esto se está muriendo Un paseíto tan azul como el cielo El sol impaciente Nos entrega calor Y avisa que siente Que llegó la estación Voy por la calle cantando El cielo está pintado De un color que me guardo Para no olvidar jamás Y otra vez recorrer y perdernos Andar flotando entre los limoneros No percibir que esto se está muriendo Un paseíto tan azul como el cielo Es lo que impide que me acuerde del miedo No percibir que esto se está muriendo No percibir que esto se está muriendo No percibir que se está muriendo No percibir que esto se está muriendo